Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragon City. Nada más y nada menos que 879 dragones en mi colección que quiero ampliar. Ya que si me voy al libro de dragones, hay una especie de titán que me gustaría coleccionar. Todos los titanes. De momento veo que tengo el dragón titán de viento, el dragón titán de hielo, el dragón titán de luz y el dragón titán de tierra. No tengo al noble dragón titán oculto, al dragón titán oscuro, al dragón titán primario, al dragón titán de mar, al dragón titán eléctrico, al dragón titán puro y al dragón titán de metal. Pero si tengo tres dragones que no acabo de nombrar y los tengo en la torre nidal. Y ahora mismo los vamos a eclosionar. Vamos allá con el dragón titán de fuego. Mira que bonito este legendario de cuatro elementos. Que le voy a llevar... ¿Podría colocarlo en el hábitat divino? ¡Sí! Pues allá va. Toma ya. Este dragón titán de fuego número 1185 de la colección. ¿Has visto qué animación tiene más chula? ¡Wow! Y que vamos a conocer ahora mismo cómo es sus elementos, las habilidades, la fuente, los ingresos, los puntos de maestro. El feroz miembro de los titanes de antaño protegen Dragon City. El dragón titán de fuego pasa los días dormitando bajo tierra y absorbiendo la energía del magma que oculta la isla. Cuando se le invoca, libera toda esa energía y arrolla cualquier fuerza oscura con su tsunami de lava. Estos son sus estados. Vida, daño, potenciación y rango. Los ataques que tiene son golpe nuclear de fuego, descarga eléctrica, eléctrico, planta rodadora de tierra y óxido de metal. Tiene estos tres aspectos y está en beta la ranura de personaje en ventaja. Vamos a alimentarle al chiquitín del dragón titán de fuego que al ser legendario va a pegar el estirón a nivel 7. Y le seguiré alimentando hasta que llegue al siguiente nivel de evolución que va a ser en el 14, en el 15. ¡Fantástico! ¡Qué bonito! Dragón titán de fuego. Es el número 880 de mi colección. Pero esto no es todo. Si era el de fuego, eclosionamos ahora al dragón titán de guerra. ¡Buah! Vaya hacha doble que tiene el tío. Y al que también voy a mandar al hábitat divino. Ahí está esa magia. Llega es el 1278 de la colección. Y ojito que he conseguido una maestría de dragones. Vamos a alimentar a este dragón y a conocer más sobre sus elementos, la habilidad, la fuente, los ingresos y los puntos de maestro. El antihorue de los dioses titanes que una vez protegieron Dragon City. El dragón titán puro no aprueba sus métodos de lucha, pero el dragón titán guerra siempre cumple su objetivo. Proteger Dragon City aunque haya algunas bajas por el camino. Estado, vida, daño, potenciación y rango. Los ataques que tiene son garra gigante de guerrero, golpe nuclear de fuego, óxido de metal y quita vidas de oscuridad. Los tres aspectos que tiene y las ventajas que ahora no le podemos colocar ninguna. Vamos a alimentarle para que pegue el estirón como todo legendario a nivel 7. ¡Como me gusta cuando la alimentas así de deprisa y no se para! ¡Hola! ¡Qué bonita figura tiene como dragón ya juvenil! La alimentaria está en nivel 14. Sigo ganando muchos puntos de maestro. Y además estos dragones titán nos van a colocar comida también cuando recogemos de su hábitat los ingresos. ¡Ahí lo tienes ya! ¡Adulto! 175 puntos de maestro. Es el dragón número 881 de mi colección. Acercándome a los 900. Pues vamos con el 882 que va a ser el dragón titán natura. ¡Qué bonito! Pues también va a marchar al hábitat divino. Número 1229 de la colección. Vamos a alimentarle conociendo sus cuatro elementos. La habilidad, la fuente, ingresos y puntos de maestro. El miembro más naturalista de los titanes que antaño protegían Dragon City, el dragón titán natura, está unido telepáticamente con toda la flora de Dragon City, lo que le permite proteger a los dragones más jóvenes a distancia. No hay nada que lo detenga. Este es su estado, vida, daño, potenciación y rango. Los ataques que tiene son viento de hojas de naturaleza, tormenta de agua, espada de luz, como bien lo dice de luz, y tormenta de nieve de hielo. Estos son sus tres aspectos y esta es la ranura de personaje para colocarle ventajas. Empiezo a alimentarle para que gane ingresos, tanto de dinero como de comida, y que aumenten sus puntos de maestros para mi maestría. En el nivel 7 pega el estirón. ¡Oh! Es todo naturaleza, ¿eh? Árbol, planta y tierra. ¡Vámonos! Para alimentarle hasta el nivel 15, a este fantástico dragón, que ahí se queda. Nivel 15. ¡Tres fantásticos dragones en el hábitat de orbes divinos! Un hábitat que se puede mejorar con 500 fichas de orbes divinos, pero que no tengo. Bueno, pues me quedo por aquí, recogiendo estas moneditas, vamos a ver cuáles son esas dos maestrías conseguidas. Sigo sin completar la torre de faun, poquito a poquito, tengo mucha paciencia. Y esas maestrías las vemos en el libro de dragones. Una de ellas es Eclosión a un dragón de rareza legendario, 10 puntos y un cofre. Ese cofre es de 15 orbes del dragón eléctrico puro. Y también Eclosión a un dragón con los elementos metal y fuego son 25 maestrías, más una ruletita. ¿Qué pasa con la ruleta? Que llegan dos esencias muy raras. Bueno, pues esto es lo que hay. Ya tengo 161.550 puntos de maestro. Hay que seguir aumentándolo. Porque así mejor haremos la clasificación de nuestra maestría. Espectacular. Tengo 882 dragones de 1589 y muchas cositas por hacer. Recuerda que tenemos el pase divino, que tenemos eventos en juego y que iremos viendo el progreso de todas estas cosas en el canal en próximos capítulos. Yo aquí lo dejo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas los próximos. Porque sigo jugando, disfrutando e investigando. Además de coleccionando dragones en Dragon City. ¡Hasta luego!